Que no es la bomba tucumana, ¿la descartamos? No, no, Gladys, Gladys. Porque ella está pidiendo desde el año pasado. Olvídate. Hay uno que es muy Tinelli. ¿Hay uno? Porque a él le encanta. Muy Tinelli. No me digas que es la China Suárez. La China Suárez. Exacto. Mirá cómo lo sacaste. La China Suárez. Ay, no. ¿Y quién pensó? Tac, tac. Qué rápida, Rosina. Que te digo que Marcelito es mandado a ser para eso. Qué bomba, eh. No sé si se va a poder. Me angustio de pensar. No sé si va a poder que la China esté en el bailando porque... Sí, un bebé muy chiquito. Está por parir. Ahora, ahora, ya. Igual llega para... La cara de sorpresa. No, no, quedé, quedé, quedé estupefata. Quedaste larga. Quedé estupefata y aparte me... Son cuatro veces por semana. ¿Qué te esperaba? La cara de Rocío me mata porque... Flor Peni, Alice... No sé, otra cosa. Digo, realmente la China como me sabe de bailar. La producción de Ideas del Sur que empieza a trabajar mañana. Mañana. Mañana llega Tinelli al país. Si lo quieren ir a buscar, llega mañana. Va. Le da otro programa. Va a estar re contento, Marcelo, que le mandemos las cámaras. Pero bueno, mañana llega el país, no sé en qué horario, pero llega mañana y el lunes ya se juntan... Con todo el equipo. Todas las listas que leyeron, olvídense porque no son. No existen. ¿Vos tuviste acceso? ¿Alguno sí? De los postulados. ¿De la lista? Yo tengo algunos nombres. Hay cinco o seis que están... Igual el chato está llamando de los primeros días de enero. Sí, 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 sí. Pero... ¿Querés contar algo? No. ¿No? Sí, no lo cuento yo. No, no lo cuente. Eh, ¿no lo puedo contar todavía? Bueno. Hay una lista que se difundió... Me muero si Lolita va al bailando. Hay una lista que se difundió que es inexacta. Algunos sí, la mayoría... Ah, pero eso siempre pasa. No.